Y ahora eres un guía AFB Pro ¿Cuánto es el 6? El 6 Aprieta las patas Se acaba el debate Making their pro debut Luis García Martínez Siente eso como real Como real Luis Vamos Luisito Piso en un lugar desconocido No me vas a dar 5 más No me vas a dar 5 más Vamos Arriba bien Vámonos Venga ¿Cuánto vas a dar de aquí y aquí y ahora? Una piedra ¡Pum! ¡Vamos! ¡Tres, tres! ¡Pum! Venga ¿También lo es? La clave está dentro de vosotros Hola que tal mis queridos músculos y senseitos Aquí Luis El micrófono Que se me olvidaba Hola que tal mis queridos músculos y senseitos Aquí Luis García También conocido como Sensei Cubas Y hoy os voy a dar Voy a compartir con vosotros 10 motivos por los que vuestros hombros Vuestros deltoides No crecen como os gustaría Por cierto No os perdáis al final del vídeo Porque además de estos motivos Que podéis mejorar Para desarrollar vuestros deltoides Voy a compartir con vosotros Una serie de ejercicios brutales Para conseguir unos hombros gigantes Pero eso será al final del vídeo Así que Estad atentos Tú aguanta como si te fueras a morir el vídeo Vamos Bien El primer consejo que os quiero dar Es en cuanto a los pájaros Con mancuerna Un ejercicio Ideal Para desarrollar el deltoide posterior Del deltoide por su parte de atrás Pero No hay casi nadie Que haga realmente bien Este ejercicio Y que le saque el provecho La forma perfecta De realizar Unos pájaros con mancuerna Es ser capaces de llevar Los codos Hacia adelante ¿Por qué? Porque al final Lo que pasa es que La mayoría de personas Que yo veo en los gimnasios Terminan tirando De los codos Hacia atrás Por tanto En el momento que está Llevando los codos Hacia atrás Está simulando Un remo Con mancuerna Y un remo Con mancuerna Es un ejercicio ¿Para qué grupo muscular? Para la espalda Por tanto Si no hacemos bien Los pájaros Si terminamos tirando De los codos Hacia atrás Vamos a ir tirando De los codos Hacia la dorsal Por tanto No estamos trabajando El hombro Y por eso Es muy complicado Ver personas Que realmente Tengan el deltoide Posterior Bien desarrollado Así pues Cuando estemos haciendo Unos pájaros con mancuerna Tenéis que ser conscientes Tenéis que poner conciencia En que Los codos Deben ir Hacia adelante Algo que podemos hacer Para facilitar Este movimiento De Tirar con los codos Hacia adelante Para implicar el deltoide Y no la dorsal Es en cuanto a las muñecas Habitualmente La mayoría de personas Yo veo que hacen Los pájaros con mancuerna Con las manos Tal que así Las palmas de las manos Mirando hacia adentro Lo que yo propongo Para que os salga mejor Este movimiento De ir con los codos Hacia adelante Es que Rotemos las manos De tal forma que Las palmas de las manos Estén mirando Hacia nosotros Hacia el cuerpo Y es ahí Cuando cojo Las mancuernas Y tiro De los codos Hacia arriba Y hacia adelante Buscando implicar El deltoide Y no la espalda Otro ejercicio Que la gente No suele hacer bien Son los pájaros En este caso En la polea Bien Cuando hagáis unos pájaros En polea Os recomiendo Que lo hagáis Sin ningún tipo de agarre Que simplemente Cojáis el cable Porque así Vamos a tener Mayor conexión Entre la mano El brazo Y a su vez El deltoide Si cogemos Un agarre Un maneral De esto que cogemos Una mano Si que se puede Hacer bien el ejercicio Pero no va a haber Tanta conexión Como si Cogemos Directamente El cable De tal forma Que el cable Está conectado A nuestro brazo Porque eso es A lo que voy Tenemos que poner Conciencia activa En tener el cable Completamente conectado A nuestro brazo De tal forma Que el brazo Se quede bloqueado Porque es aquí Donde la mayoría Cometéis el error En tanto En cuanto Me refiero a que Cuando tiramos Del codo Hacia atrás Al final Termináis Extendiendo El antebrazo Y por tanto Metiendo El tríceps Y en el momento Que yo estoy Estirando aquí El brazo Ya no me está trabajando Tanto el deltoide Como si Dejo el brazo Bloqueado Un ligero ángulo Y desde ahí Tiro Hacia arriba Fijaos que No estoy moviendo El antebrazo Estoy manteniendo La posición inicial De tal forma que Tengo agarrado El cable directamente Toda la tensión Me recorre el brazo Y va a repercutir En el deltoide No se queda nada En el tríceps Ni en el antebrazo Un buen ejercicio Que podríamos Poner en práctica Sería precisamente Combinar Estas dos variantes Que os he propuesto Por un lado Los pájaros En polea baja Con el cable Dado que en la polea No vamos a poder tirar Con mucho peso Pondríamos simplemente Un par de plaquitas Como mucho Y buscaríamos Unas 15 repeticiones Siendo consciente De esto que os estoy diciendo De que el brazo Tiene que ir En bloque Y no estirar el tríceps Nos marcamos 15 repeticiones Y acto seguido Ya si nos vamos Al peso libre Cogemos las mancuernas Y hacemos Los pájaros con mancuernas Con unas mancuernas Un poquito más pesadas Y buscamos Entre 8 10 12 repeticiones Tercer consejo Que os quiero dar Tercer error Que cometéis La mayoría de las personas Al hacer un press De hombro No le dan la oportunidad A sus hombros De crecer ¿A qué me refiero? A que cuando hacen El press de hombro Están tirando Aquí así Y bajan Con las mancuernas Muy juntitas A las orejas Bajan con los brazos Muy pegaditos De tal forma que al tirar Estamos implicando Mucho los tríceps Si yo bajo así Completamente recto No estoy implicando Tanto el hombro Tanto el deltoide Como de la forma Que os voy a decir A continuación Que es bastante Más complicado Nos va a costar mucho Vamos a manejar Mucho menos peso Pero yo os aseguro Que cuando lo probéis Vais a flipar De las sensaciones Que vais a experimentar De las fibras musculares Que vais a reclutar Que jamás antes Habíais puesto en funcionamiento Porque siempre termináis Haciendo El press militar De la misma forma De la forma que os es más cómodo Pero ahora bien Hacerlo como os voy a decir A continuación Que es de la siguiente manera Las manos El antebrazo Me dibuja Un ángulo De 90 grados Y desde aquí Desde aquí Es de donde comienzo a tirar Subo Arriba cierro Y al bajar Instintivamente Vais a tender a Cerrar Y bajar aquí Cerradito Porque nos es mucho más fácil Pero yo propongo Que luchéis Luchéis contra vosotros mismos Luchéis contra esa tensión Que os está ejerciendo Las mancuenas al bajar Y siáis capaces De según bajo Alejar 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 La mancuena De la cabeza No acercarlas Sino alejarlas 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 De tal forma que Mantengo aquí En 90 grados Y desde ahí Vuelvo a tirar Eso es el primer consejo Pero no se queda ahí la cosa Sino que os voy a dar El segundo consejo Que es Lo que yo llamo La regla De los 3 centímetros ¿Qué significa eso? Que cuando estoy bajando Una vez que yo creo Que estoy abajo del todo Pongo conciencia activa En que todavía Hay una serie de fibras musculares Que están sin implicar Y lo que me va a permitir El desarrollo El verdadero desarrollo muscular Es encontrar En cada entrenamiento Nuevas fibras musculares Que reclutar Para que crezcamos Para que cojamos volumen Para que aumentemos Masa muscular Un poquito de recorrido más Le puedo dar al hombro ¿Y qué es lo que hago? Que busco 3 centímetros más Y bajo 1, 2, 3 Y desde ahí ya tiro Bajo Una vez que creo Que estoy abajo del todo Me está doliendo Me está ardiendo Me está quemando Pero precisamente Soy consciente De que Si soy capaz De sacarle 3 centímetros más Voy a implicar Un montón de fibras musculares Que jamás antes he reclutado Y que me van a permitir El verdadero desarrollo muscular Por tanto bajo 1, 2, 3 Joder Como me arde Pero tiro fuerte Otro error Que se suele cometer Es a la hora De realizar Unas elevaciones laterales Que terminamos cargando Con mucho peso De tal forma Que al final Arcamos mucho los brazos Y terminamos haciendo aquí Un recorrido etéreo Si se llaman Elevaciones laterales Es por algo Es porque Tenemos que intentar Subir completamente De forma Lateral Subimos de forma Lateral No hacia adelante No con los codos Aquí Los brazos flexionados Sino que Subimos Lateralmente Y con los brazos Todo lo recto posible Claro Pasa lo mismo Cuando vamos Con mucho peso Al final Terminamos trampeando Y la forma de trampear Es cerrar un poquito Los brazos Para que Nos cueste menos Pero Yo os aseguro que Si sois capaces De Subir Con el brazo estirado Y de forma Completamente Lateral Las sensaciones Que vais a notar En el hombro Toda la parte media Del deltoide Van a ser brutales Y es la forma Que vais a tener De que el hombro Os crezca tanto Y que incluso Llegue hasta Prácticamente Esa unión Con respecto al tríceps Porque como sabéis El deltoide Está unido Con el tríceps Entonces Lo que nos interesa Es que Se distinga bien La cabeza del deltoide Con respecto al tríceps Que se vean los cortes Y la forma De conseguir esto Es Siendo Muy analítico A la hora De subir Y manteniendo El brazo Completamente Recto De tal forma Que vamos a notar Una quemazón En todo El deltoide Hasta prácticamente La inserción Con el tríceps Bueno Y ya Para nota Esto para Un poquito Más avanzados Es si Según subimos Completamente lateral A su vez Cuando estamos arriba Somos capaces De Pegar un pequeño Tirón Hacia atrás En vez de subir Hacia adelante Como solemos hacer Para que nos resulte Más fácil Subir Todo lo resto Que yo pueda Y según estoy Llegando arriba Tiro un poquito Hacia atrás De tal forma Que implico Deltoide medio Y al final Meto ese pequeño Tirón Deltoide posterior Por tanto Vamos a conseguir Eso que va a quedar Tan bonito Que os comentaba antes Que nos marque Que queden bien reflejadas Que queden bien marcadas Las inserciones Que separan Lo que es la cabeza Del deltoide Con respecto al tríceps Sexto consejo O sexto error Que soleis cometer Vamos a ver Si veis Que tenéis El deltoide anterior Es decir El deltoide por su parte De adelante La parte que está Pegada al pecho La tenéis Más desarrollada Por ejemplo Que la parte posterior Que es algo Que nos suele pasar ¿Por qué suele pasar esto? Porque a base De tantos años Haciendo precios de banca Sobre todo precios de banca Inclinados Al pasarnos con el peso Termina Por no Entrar Por no implicarse el pecho Y al final Termina trabajando El deltoide anterior Por eso solemos tener Más desarrollado La parte del hombro Por delante Por la parte del pecho Porque se termina Confundiendo El trabajo de pecho Con el de hombro De hecho es una cosa Que a mí me pasaba Llegó un momento En el que me di cuenta Que tenía el hombro Muy redondeado Por la parte de adelante Incluso se me comía Parte del pecho Sin embargo Por detrás La pelota por detrás No estaba tan marcada Así que ¿Qué es lo que llevo Varios años haciendo? Pues bien Pues he separado He quitado La El trabajo De El deltoide anterior Lo he quitado De la parte de hombro Es decir El día de pecho Finalizo mi entrenamiento De pecho Haciendo simplemente Un ejercicio Del deltoide anterior Y finiquitado No me hace falta más Porque ya son muchos años Haciendo preses de banca En el que El hombro Ha entrado demasiado en juego Y por tanto Aparte También una parte genética Por mi parte De que se Lo tengo más desarrollado Por delante Y que además Se me nota más Genéticamente Desarrollo más los hombros Que el pecho Por eso hay que ser también Un poquito inteligentes Y ver cómo va evolucionando Nuestro cuerpo Y en función de eso Pues podemos tirar De una forma o de otra Esto obviamente Me refiero a cuando seamos Un poquito ya más avanzados Un principiante Una persona que está Empezando Lo que tiene que hacer Es dedicarle El mismo tiempo A todos los grupos musculares Para que vayan creciendo Bueno Y aprovechando Que estamos hablando De esta cierta distribución De los grupos musculares En este caso Del hombro Cómo podemos separar Unos ejercicios De otros Pues aprovecho Para deciros Porque la mayoría De personas Suelen entrenar Cinco días En semana En lo normal Entrenar cinco días Y descansar dos Aunque Hay muchas personas Que pues Entrenan cuatro días Bien ¿Qué es lo que hago yo A las personas A los alumnos Que entrenan cuatro días? O ¿Cuál es el consejo Que os puedo dar A muchas personas Que sí que entrenáis cinco días Pero que Por cualquier motivo Por cualquier circunstancia Hay un día en la semana Que lo vais a perder Que eso os pasa Que eso os pasa Muy habitualmente Es decir Yo tengo una rutina De entrenamiento De cinco días Pero por lo que sea Esa semana Voy a perder un día ¿Vale? Pues ¿Qué es lo que haríamos? Pues precisamente Lo que haríamos sería Partir el hombro Distribuir el hombro Con otros grupos musculares De tal forma Que la rutina De cuatro días Quedaría configurada De la siguiente manera El día de pecho El día de pecho Aprovecharía para Hacer unas Elevaciones Frontales Y ya estaría dando Ese trabajo A esa parte del hombro Y el día de pecho Igualmente Aprovecharía para Hacer Un press Militar El resto del hombro La parte media Y la parte posterior ¿Cómo lo haríais vosotros? Pues con el día de espalda Claro que sí ¿Qué es lo que haría? Pues uno de los remos Algunos de los remos Gironda De los remos Dorian Que vamos a hacer El día de espalda Si vamos a hacer dos remos Por ejemplo Uno lo haría Con un agarre Cerradito Para implicar la espalda Pero Otro de los remos Lo que haría sería Hacerlo Tirando de los codos Hacia arriba De tal forma que Le pueda dar Un trabajo Más prioritario Al hombro Que a la espalda Y entonces Estaríamos ya Compensando Ese día Que vamos a perder De hombro Mediante la espalda Trabajando un remo Con los codos Hacia arriba Y me quedaría La parte media Del hombro Que lo haría Igualmente El día de espalda Con unas elevaciones Laterales En cualquiera De sus variantes Bien con malcuernas Bien en bolea Bueno y como lo prometido Es deuda Os dije que en la parte Final del vídeo Iba a compartir con vosotros Tres ejercicios Que a mí me encantan Y que pongo en práctica Para desarrollar Los hombros El primero Que os quiero proponer Es un ejercicio Que hago En el remo Dorian Si, si El remo De palanca El remo convergente El remo isolateral Es un ejercicio Para espalda Si Pero Yo lo que hago Es hacerlo De una determinada forma Mediante un sencillo Movimiento Que además Ya lo he dejado Entreverantes Voy a conseguir Que me trabaje El deltoide posterior En lugar De la espalda Bien ¿Cómo hago eso? Pues tirando De los codos Hacia arriba Sabéis que El remo Dorian suele tener Varios agarres Pues lo cojo Del agarre Que esté Más hacia arriba En cuanto más arriba Coja el agarre Más Tiro hacia los hombros Los hombros están Más arriba Que la espalda ¿Verdad? Pues cojo el agarre Que haya más arriba Y a su vez Tiro De los codos Hacia atrás Y hacia arriba Para que Recaiga Todo el trabajo Toda la tensión En el deltoide posterior Además El remo Dorian Es un remo De peso libre Por tanto Podemos colocar Ahí kilos A saco Y Pues darle Un trabajo Bastante pesado Porque esa parte Del hombro Soporta bastante bien El peso Podemos tirar Con más peso Que cuando hacemos Unas elevaciones laterales Por ejemplo Otro ejercicio Que os propongo Y esto le va a venir Muy bien A aquellos que tenéis En vuestras casas Que al fin y al cabo Pues solo disponéis De peso libre De mancuernas Y de barras Y pues no tenéis A vuestra disposición Máquinas Como puede haber En un gimnasio Las máquinas De premilitas De placas Un preciso lateral El mismo remo De Dorian Que nos puede servir También para hacer El deltoide Es una contractora Una buena PEC-DEC En la que hacer Unas La contractora Inversa Para el deltoide En fin Para aquellos que Entrenéis En vuestra casa Solo tenéis mancuernas O para los que vais Al gimnasio Y queréis probar Una variante Diferente Os propongo Lo que yo denomino Las aperturas militares Si bien Todos conocemos Lo que es El press militar Pues Hay otra variante Que podemos hacer Que consiste en En lugar de Poner las manos Como si fuera un press Colocamos las manos Como si fuéramos Vamos a hacer Unas aperturas Cuando hacemos El pecho Cuando hacemos Las aperturas Que hacemos Giramos Y las manos Están mirando Hacia adentro Mirándose Una Enfrentadas Una con respecto A la otra Pues bien Vamos a hacer Un movimiento De Como Pues bien Vamos a hacer Un movimiento Como sería El de aperturas Pero en vez de estar Tumbados Lo hacemos Sentado Vertical El mismo movimiento Que fuera La misma postura Que empleamos Para el press militar Pero Con las manos Hacia adentro Y separando Un poquito Para concluir Hablando de press militar Pues voy a deciros Una técnica Muy buena De entrenamiento Que se llama La técnica 4 segundos 2 repeticiones 4 segundos 2 repeticiones ¿En qué consiste Esta técnica? Bien Pues En el press militar Con mancuernas Lo que vamos a hacer Es que Contamos 4 segundos Para subir 1 2 3 4 Y contamos Otros 4 segundos Para bajar Tardamos 4 segundos En la negativa En bajar Eso Lo vamos a hacer 4 veces 1 2 3 4 1 2 3 4 Así 4 veces Cuando hemos completado 4 repeticiones Tardando 4 segundos En subir Y 4 segundos En bajar Lo que hacemos Es marcarnos 2 Rápidas 2 mínimos Si podéis 4 Pues 4 2 3 4 repeticiones Rápidas Y Volvemos A bajar En 4 segundos 3 2 1 Y a subir En 4 segundos 1 2 3 4 Lo volvemos A hacer 4 veces 4 subidas Y bajadas De 4 segundos Y Volvemos A hacer Las 2 repeticiones Explosivas Fuertes Esto es lo que yo llamo El press militar Con la técnica De los 4 segundos 2 repeticiones 4 segundos 2 repeticiones Soy Luis García También conocido Como Sensei Cubas Espero que os gusten Estos consejos Que os he dado Que lo pongáis En práctica Y por favor Escribidme abajo En comentarios Y me decís Los resultados Consejo de Sensei Bueno ya que estamos Voy a aprovechar Para entrenar Para marcarme Un entrenamiento De hombro Y la suplementación Que yo tomo Que nunca me falta Antes de entrenar Es la citrulina Es muy importante La citrulina Como suplemento Antes de entrenar Para mejorar Nuestro rendimiento deportivo Además La citrulina En combinación Con la Arginina Son dos productos Dos suplementos Que se sinergian Perfectamente Porque además La arginina Es un producto Que aparte de Permitir que vaya Más oxígeno en sangre Permitir que llevemos Nuestros entrenamientos A otro nivel Va a hacer que El resto de suplementos Que tomemos Nos cundan más Se aprovechen más Como por ejemplo La Como por ejemplo Los BCA con glutamina Que tenéis muchas dudas De cuando tomarlos Bien los BCA con glutamina Yo tomo 15 gramos Antes de entrenar Porque Inmediatamente después de entrenar Me voy a tomar El batido de proteína ISO Y a mitad del entrenamiento Como bien sabéis Lo que hago es hacerme Un batido Intra-entrenamiento Con waximaice Con ciclo de estrina Y con los aminoácidos MAP Que son fundamentales Para tomar durante el entrenamiento Y que además Ese pico de insulina Que nos genera El waximaice Y la ciclo de estrina Hace que los MAP Vayan directamente al músculo Pero Eso será luego Durante el entrenamiento Antes de entrenar 15 gramos De BCA con glutamina En este caso El sabor Tutti frutti Tutti frutti Está muy bueno Y Si queréis Una chispita extra Si parece que Os cuesta ir un poquito Al gimnasio Os recomiendo Que probéis La betalanina Esto Te lo tomas No hay otro suplemento Igual En el sentido De que te tomas La betalanina Y te empieza a entrar Un picorcito Por el cuerpo Que te predispone A ir al gimnasio Y que dices Necesito ir al gimnasio Necesito ir al gimnasio Necesito ir a comerme los hierros La betalanina Te lleva Directamente Al gimnasio O sea que Si estás un poco Paquete últimamente Si parece que te cuesta entrenar Prueba esto Y me lo dices No hay otro suplemento ¡Suscríbete al canal!